y ahora amigos soy sin máster con un nuevo vídeo si eres nuevo mi canal bienvenidos y si no también ojalá gente que ya estoy aquí soy sin máster con un nuevo vídeo de recopilación de clicker chan 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 este es el más famoso vale bueno esta versión no la siguiente este es el cookie clicker es el más famoso tú haces clic y te dan galletas de bueno aquí aquí ponéis un cursón que os brota galletas automáticamente aquí podéis 40 por segundo automático 0,2 0,4 y simplemente es este es muy simple se va a conocer clicar para conseguir galletas dale caña doble ratón y bella 1,2 por segundo ya prácticamente si lo dejará que durante un buen rato me dan galletas automáticamente ya no es una abuela crece 0,8 por segundo lo tanto tenemos al segundo dos galletas es esto esto pues te da tantas galletas estos tal tal y son simplemente clicar y clicar y clicar y clicar hasta que llega el punto que dices para que me hace clic si en un segundo producen el juego directamente 500 mil veces más que yo al clicar sabes y ya bueno pues llega un punto en que simplemente el juego es tenerlo abierto y a ver hasta cuánto llega pues vamos a pasar a la siguiente versión aquí estamos en el cookie clic es la nueva versión la última que con una cosita rosa que no sé lo que es aquí veis que tiene es más bonito ya son oh y esto ves oh oh no 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 sé que es esto no lo sé no 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 sé que es esto bueno aquí veis por ejemplo que cada cursor ya no te da 0,2 sino 0,1 rebajaron lo que te daba cada creo que tan que no solo cursores creo que rebajaron todo no así os lo digo oh dale caña dale caña dale caña dale caña las galletas la 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 aquí veis ya aquí podemos ver ya que estas son las abuelas me sento ya no podemos verlo bueno oh dios media galleta por segundo cada dos segundos es una galleta sí que se llama aunque la cuando las abuelas a ver dan 0,5 y antes de hacer como a 8 0,05 sol pues es esto este es el más conocido el google clicker del el que sí podéis clicker en google yo creo que saldrá este de los primeros también cuando 2 5 por segundo, venga Pues este, el otro no En la primera versión no se podía Pero en esta Si lo dejamos la pestañita Vale Y nos vamos a otra página, sigue funcionando Así que lo que vamos a hacer es Intentar subirlo, lo pone acá más rápido Intentar subir esto a 5, a 10 por segundo Quiere decir, y después la dejaremos Y de vez en cuando, pues A lo mejor compro alguna cosa, mientras se nos enseña Hago pausa y compro una cosa, y a ver cuando termine el vídeo Cuántas galletas tenemos ¡Dame galletas! ¡Dámelas! ¡Dámelas todas! ¡Quiero mis galletas! ¡Oh mira, 10 por segundo! Bueno, vamos a dejarla por aquí y vamos a ir a ver otros juegos Bueno, tenemos el Pizza Clicker, no lo he probado Vale, a partir de ahí solo hay otro que he probado Pero este no No sé Supongo que sea lo mismo también, no hacer pizzas Oh Dios mío, estoy haciendo pizzas No sé cómo va este Este no sé cómo va, vale Vale No, no sé muy bien Cómo va este Parece ser que está peor hecho Yo diría Que el Que es de las galletas Me parece Por lo menos lo que es en gráfico está mucho más simple Oh Dios, maíz No, quítalo, quítalo No quiero maíz No quiero, no me gusta el maíz en la pizza No, quiero quitarlo ¿No se puede vender? Oh, en el cookie clicker si puedes venderlo en la última versión Puedes vender algo Si quieres vender 1, 10 o todos Después las opciones cuando pones el ratón sobre 1 Te dice vender 10, 1, todos O 1, 10, todos Bueno, esto Oh Dios mío, danos a ver maíz Casi eso me gusta Eso me gusta Dame más tomate Más tomate Más tomate Dame todos Dámelo todo Todo, damelo todo Porque cada click hago Más 12 Cada vez No se sentí Oh si Más tomate Dame más tomate Ueh, más 14 O sea, más 15 Más 15 Más 16 O Dios mío 800 Mmm Aquí O sea, la click 16 Pero es donde puedo mirar Ah, por cada segundo 19 Lo pone aquí, vale Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahora por cada vez que he clicado Oh, Dios mío ¡No! No quiero verlo, no quiero verlo Si no lo veo, no lo está Si no lo veo Bueno, si no lo veo, sí está Yo tengo un paladar, una lengua Para diferenciar sabores En pizzas y hamburguesas Y todas estas cosas Que me meten pepinillo y digo ¡Pah! Lo estoy saboreando No vais a engañarme Pero bueno, esta pizza es virtual Nadie se va a comer Así que ¡Ponele todo! ¡Quiero más pizzas por segundo! Un segundito Voy a mirar una cosa Y ahora mismo volvemos Vale, sí, lo que me imaginaba El pizza clicker este también Funciona como en la última versión De cookie clicker Y te da, aunque no estés en la En la pestañita abierta Si atienes en segundo plano También te está dando pizzas Pues entonces este también Vamos a dejarlo en segundo plano Obviamente vamos a tener más Pizzas que galletas Porque aquí te Está muy chetado Esto tienen que rebajar Tienen que hacer una segunda versión Si le hacen Que rebajen Porque es que 126 por click ya En el cookie clicker Ahora mismo tengo 12 por segundo Y aquí tengo 66 ya Es demasiado cheta Venga, vamos a poner Uno de huevos y ya Uno de huevos y uno de estos Y luego vamos al siguiente juego Que el siguiente juego es muy raro Bueno, 280 por segundo Y que saca el clic con ti Que pasa, que pasa Más mi... What? Vale Vale, pues también vamos a conseguir Tampoco me cuesta mucho por lo visto Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Madre mía ¿Qué punto que es? ¿Esto que es, amigo mío? Vale mucho mejor llegar hasta el huevo Que no me cuesta casi no llegar Que me da 57 por segundo Vale, pon Yeah Wow Wow Dámelo todo ¿Cuánto cuesta? 51 mil Dámelo todo Dámelo Huevos todo Dámelo, dámelo Más Dámelo más Dámelo más Wow Wow Al extremo Toques Yeah Quiero llegar hasta Vale, esto ya no Pero esto sí, esto quiero llegar hasta esto 51 mil Podemos llegar Vamos Ay, me voy a dar cuenta Esto me da más ahora Cada vez que Ah, cada vez que compro estos Me dan más Uh Interesante Esto también, no Solo este Cada vez que compro los huevos Me dan más B61 Oh, 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 oh Interesante, interesante ¿Qué clic no pasa? Mira, tengo que ir comprando mejoras Que, pues a lo mejor Los ratos que crecen alrededor Pues duplican la eficiencia O las abuelas de la eficiencia Las granjas Cosas así Pero Hmm Es el La mecánica del huevo me gusta Me gusta Que te entreguen ganas Que digas Sí, cuesta mucho Pero vale la pena Porque cada vez que lo compro Me va a dar más el siguiente compre ¿Sabes? Y me da más No solo el que compre Sino que todos Todos los que tenga Hmm Me gusta la idea Oh, mira, voy a comprar esto Y ahora Oh, Dios mío Esto es una chetada Uh Vamos a llegar hasta 70 por segundo Y No me cuesta nada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Hasta 100 por segundo Venga Ya que estamos Y es que me hace gracia Porque estoy ya al 100.000 ¿Sabes? Ya tengo al 100.000 Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Ey, ey, 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 ey! 100.000 ¿Sabes? Ya tengo al 100.000 ¿Sabes? Ya tengo al 100.000 Ya, 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 ya Vamos a hacer una prueba Que me voy a meter al 100.000 ¿Otra vez? ¿Al 100.000 por segundo o no? vamos a pasar de los 120.000 150.000 de esa manera cuando compre un huevo debería tener tesoro para comprar siguiente sí vale vale que antes me haya parecido que me hayan quitado más de la cuenta pero revisar el local editar a mirar también me da esto más a lo mejor cuando compras muchos sí cuando compran muchos cuando empiezo a darte más o hay que chulo me gusta la idea me gusta esa mecánica de que te animen a comprar no es simplemente digas tengo ya mil ya por segundo ya no quiero más que te animen porque dices si compro más de éstas voy por el cambio se intenta comprar éstas dos por ejemplo dan muchas pero si compro más de éstas éstas van a acabar dando más me gusta esa mecánica que no tenga que esperar las mejoras que tenga que vale 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 bien bien bueno vamos a dejar esto produciendo y nos vamos a ir al siguiente click